La uren ha decidido compartir la manera en que logró sacar a un puma que se había introducido en su casa. La uren ha decidido compartir las imágenes en las que incluso se observa al intruso acuado. Escurrucarse y dormir y resalta la importancia de tratar este tipo de situaciones con calma, los felinos son extremadamente psíquicos y perspicaces de la energía. Fue por ese motivo que la mujer decidió fácilmente el método para sacarlo, la telepatía. Lauren compartió la historia en su Facebook y comentó que hubo contacto visual. Yolo miraba amorosamente y luego parpadeó fuerte y luego lo hizo de vuelta. Entonces, se volvió a dormir. La propietaria de la propiedad dice haber enviado telepáticamente al animal imágenes sobre las posibles salidas del lugar, dejando las puertas abiertas para esperar la salida. A esto sumó música que alertó al puma y finalmente, después de seis horas salió con tranquilidad, en esta nota.